Esta vida, mi trabajo es súper, súper, ¿cómo se dice? Cantar en Tenerife, me llama la gente con el sol y todo, la vida es súper, súper Es una broma, gracias por invitarnos, es un placer de ser aquí, creo que es mi tercera vez aquí en Tenerife Y cada vez cuando vuelvo con, no sé, con mucho, con mucho, ganas, con mucho, con mucho ganas, es correcto, ¿no? Con mucho ganas, estoy tomando clases de español, así que si comete errores, perdónenme, pero estoy intentando de hacerlo, hacerlo mejor Vale, estas chicas, madre mía, qué belleza Estoy listo para ustedes Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Please don't say that you love me When you know what you've done You're always about you And I've gotta move on Now you're sending me letters How romantic can I say Don't forget that I know your life so well Dale, dale, dale Fuera de mi alma Dale, dale, dale Yo Me desenamoro Dale, dale, dale Que no Me voy contigo Y te juro que Me desenamore Dale, dale, dale Cantabria Yo quiero que el agua se quede, se jace Quiero que el viento se quede, se guayas Quiero que la noche se quede, se nublar Yo quiero que el agua se quede, sin la flor de oro Yo quiero que el agua se quede, se jace Quiero que el viento se quede, se valle, se Quiero que el viento se quede, se no, 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 na, no Dale, 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 fuera de mi alma Dale, 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 yo me desenamoro Dale, dale, dale que no me voy contigo Y te juro que me desenamore Oh, Tenerife, dale, dale Guapa Toledo Guau, 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 que guapa ¿Cómo se dice? Mucha mierda Besos